Manos arriba a todo el mundo, vámonos Eso no es todo el mundo, manos arriba a Acapulco Y todos diciendo Más fuerte A ver, todo el mundo que les va a enseñar Y diciendo Cuatro, cuida con nosotros Con una arena que nos venía ahogando La gente se pregunta, nadie sabe quién Un carro viejo que venía quitando Con ese distrito que yo me doble al revés En la esquina estuve esperando Como siempre es tu nubia bien Tus amigas se están burlando Por pura, pura, pura Cargancha, vas un pasito No me necesitas marear Cargancha, poco a poquito No me vayas a dejar Cargancha, vas un pasito No me necesitas marear Cargancha, poco a poquito Yo no vayas a ver más ¡Vamos a ver! Por vayas a dejar Que no de Argencia en tu ilazo Comía vergüesido de mi galán Aunque a esta pobre llegó AHS que me intacta Como reina Rigón Y aunque tenga una cargancha, lo que importa es que voy con él, tampoco diré más guapo, pero si es mi novio. Y aunque tenga una cargancha, lo que importa es que voy con él, tampoco diré más guapo, pero si es mi novio. Y aunque tenga una cargancha, lo que importa es que voy con él, tampoco diré más guapo, pero si es mi novio. Y aunque tenga una cargancha, lo que importa es que voy con él, tampoco diré más guapo. Y aunque tenga una cargancha, lo que importa es que voy con él, tampoco diré más guapo. Y aunque tenga una cargancha, lo que importa es que voy con él. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!